Hola chavitos, ¿cómo están? Estoy aquí con... Francisco Aguilar, ¿cómo están? Soy de Chile Y bueno, vamos a hacer un video juntos ¿Cómo se llama el reto? Me maquillo cantando, algo así se llama No les cuento, yo a él lo conocí porque una amiga me había comentado que había un youtuber super top que se llamaba Francisco Aguilar y me mostró su Instagram Y lo busqué y dije, y le hablé y no pensé que iba a responder y no le respondió Y vamos a hacer un video también en su canal así que vayan a verlo acá Pero después de ver este video chiquillos, no se lo salten El video se trata de que yo me voy a estar maquillando pero mientras me maquillo tengo que ir cantando una canción y él me tiene que decir la canción, por ejemplo, lo sé Despacito Y con esa canción voy inventándose despacito, maquillando, lo sé a mi ¿Se entendió el juego? Dígame que sí Porque es super fácil la NB Muy bien el proceso de adicción Admiren que no tengo nada y no era mentira Siempre se los digo y no me creen Soy calva Sí, sabes que ya me estoy poniendo el corrector Para taparme las ojeras Y lo que tengo rojo aquí ya no se me va a ver Bye 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 A mis ojeras feas Oh yeah Ya, ya no se me está viendo nada Me lo voy a tapar ya Mira, hay una cosa negra en mi esponja Oh yeah Voy a empezar Mira, ahí está la Marti One One dot in the nose ¿Puedo hacer en inglés también? Quiero una más bilingüe One One dot on the nose Fin Luego, in the cheeks In the cheekbones Two Oh my god Creo que esto iba a ser más fácil Pero veo que no Voy a esparcir Las ojeras Voy a tapar Tres Parece crema Pero no lo es In the morning Vamos a tapar aquí Vamos a tapar aquí Los bigotes Ya no están Los bigotes no están más A mí me gusta Echarme base en la cara Eso Para que no se me vea Ninguna Mancha A mí me gusta Verme todo el día linda Eso Con mi base de Maybelline Que me regaló Mi abuelita No No Me gusta la base Me gusta la base Que sea de mi tono Que me tape todo A mí me gusta la base Que yo me echo en la cara Que me la tape toda Y no se me vea nada Me gusta la base Que sea de mi tono Que me tape todo A mí me gusta la base Que yo me echo en la cara Que me la tape toda Y no se me vea nada Bien Yo solo un té apliqué Espérate Yo solo un té apliqué Difuminé Vamos a la disco Puede ser igual Como el carretero Esta noche está para un reggaeton lento En la disco Soy perverso Ella Un poco en la frente En la frente Un poco en la frente El costado acá abajo Un poco en la pera Uy, miren ¿Quién es él? Qué guapo Ella Ya, dale El polvo me lo confirmó Que me voy a ver bien bella Tórico me lo regaló Marc Anthony De ella Maybelline Maybelline Dominicana me lo Unto En toda la cara De ella En toda la cara Soy la más bella Ojalá Felices los cuatro Felices los cuatro Ya Me voy a hacer el contouring En la nariz Ya Y si tú untas Mucho rato Vas a perfilar Vas a perfilar Tu nariz En nada Tu nariz En cuatro Difumina un rato Difumina un rato Y lo hacemos Otro rato Y lo hacemos Otro rato Un, dos, tres Ella ¿Qué otra parte de esa canción existe? Felices los cuatro Y contorneamos todo el rato Y contorneamos todo el rato La contra no merecís Guay que soy seca Y felices los cuatro Con esta brocha Contorneamos otro rato Disfruta y solo Disfruta y solo Siente el impacto El bumbum de tu brocha El bumbum de tu brocha Ese fuego que mata Buena querida Oye, a mí me deberían echar De este programa De verdad Yo estoy haciendo El puro loco aquí A mí me gusta el pato No toques el pasto Contornea Tu carita Mientras Lo meneas Bien preciosa De veras Si te echas esta cosa Oye, que seca Hoy me sale como de la nada A flor de piel La misma brocha Que usé antes Para echarme el polvo La uso ahora Para contornearme toda la cara Y la desfregue ¿Qué? Casi Y ya Esta brocha Me da alergia En la panacha ¿Qué? ¿En la qué? La panacha En Venezuela La chicha Panacha Oh my god Esta brocha Me está picando La panacha Yo acá Tengo una amiga Que me regaló este polvo ¿Vale? O sea, este polvo En verdad Un talco Talco como de Talvo Tal, tal, talvo Talco Corporal Con brillo ¿Vale? Entonces esto yo Lo aplico aquí ¿Cachai? Y con una beauty blender O sea, que lo que pasa Es que aquí cuando me hice Esto de la nariz ¿Cierto? Para que quede más definido aún Yo esto lo unto acá Y hago el baking ¿Cachai? Entonces yo me aplico esto acá ¡Ay! Dame la canción, po! El talco El talco, el talco Yo me lo aplico así En la nariz Para afuera Lo voy a difuminar El otro lado Pa, soñado Pa, empolvado Shakira, Shakira O sabes que voy a difuminar Las ojeras Voy a tapar Mantente Atento Ya va llegando el momento Voy a empolvar Las ojeras Tapar La nariz A contornear Ella Entonces después Usted agarra un poquito Y ponen aquí Ven Ya ponte El polvo Deja la por cinco minutos Hey DJ Pásame la paleta Para pintarme Un poquito los ojitos De mate O de marrón O de negro O Hey DJ Voy a echarme dorado En los ojos Porque me gusta mucho ese color Y me hace ver bonita Total bien Y así nos vamos Echando el dorado En todo el párpado Y que feo se me ve el ojo El DJ me lo pone otra vez A mí En los ojos El DJ me lo echa otra vez Oh no tampoco Impactada Tengo que bailar contigo hoy Contigo hoy Sí Tengo Quiero retirar el polvo Ya de mi carita Cierro los ojos Para que no Entra adentro Vieron como Queda Regio Ella Eh Vamos retirando el producto Hasta Eh ¿Qué es eso? Perdóname chiquillo De verdad Pero yo no soy cantante Soy bailarín Ella No soy cantante Soy modelo Me preguntó como si no supiera nada Que si tenía cejas o eran maquilladas Y yo le dije no sé El desmaquillante no lo sé Para mí es un placer Dibujarlas Dibujarlas Y así se nos va Y empezamos a hacer una línea aquí Eso Así Así O sea Haciendo una línea aquí Siente el lápiz Sigue maquillándome ¿Cómo se guía? Matamos el lápiz Aquí No 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 tengo pelo Sí Tengo que maquillarme todos los días Porque yo no salgo así otra vez No No Soy calva No tengo cejas Por favor Ahí tengo ceja y pola Canta la ceja Emojadita Ahora yo voy a aplicar todo lo que se llama el iluminador Bitch Voy a aplicar el iluminador O debo decir voy a aplicar el iluminador En mi nariz voy a aplicar iluminador Fíjate bien donde lo voy a aplicar Para mi nariz poder resaltar Toda la canción es así Toda la canción es Havana What? Camila Cabello Por favor preocúpate Miren que Uy Ella Ya Y vamos a aplicar En los labios Ojo acá arriba Aquí vamos a iluminar Tendencias Me voy a delinear Los ojos yo aquí Que no puedo cantar porque si no me va a salir horrible Oye hay que tener talento para delinearse según yo Ya voy a aplicar iluminador Me preparé Me puse el lumi A la chama llamada Me difumino ¿Cómo se llama esta parte? Me difumino El pómulo Oh Porque a mi novio Yo ya no llamaba What? Victoria y si Cruetito El Chegabana Como si nada Baby no Me regusto a echarme iluminador en los pómulos Pómulos El del Francisco es líquido y el mío es en polvo Polvo Y me lo he hecho así 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 como te gusta baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie Solo quiero estar contigo Si no tengo iluminador en mi camino Yo no quiero Me iluminé Ahora parezco ampolleta Así que apágame Nadie brilla más que yo Encrespar Encrespar Uh Encrespar Nah El párpado Yo me agarré Pero no importa por qué Bella seré Ella Voy a aplicar Un poco máscara Pero no importa Por qué Criminal serás Porque criminal serás Criminal Oh my god We are so long Right? Ya te doy la canción Que va Que va Que va Que va Que va Que vaina que me he hecho el rimel En las pestañas Ahora ya Que va El rimel se la pasa de aquí Pa' allá De ella Yo me la paso de allá Pa' acá Mis pestañas largas se van a ver ya Mientras más les echo rimel Que va Que va Que va Que va Que va Que vaina que me he hecho rimel Y mis pestañas más largas se verán Que va Y la cara de estúpida que pongo Uy, ¿quién es él? Justin Bieber Me robaste el labial como un criminal Bebé, yo no lo puedo negar Ay, parece algo Raro Criminal 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 Este labio se ve muy criminal Criminal Y no lo puedo cantar Oh my god We look so good Y bueno Eso fue El video Eso fue el maquillaje 2.0 La cosa ya otra vez Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Comenten 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 Que les gustó Que si les gustaría ver más videos de nosotros Juntas O no O si no les gustó Si les tiene que gustar Si no les gustó No me importa Sí Y no le pongan dedito abajo Sí Ponen dedito abajo Y los voy a maquillar Y los voy a dejar sin cejas Y vamos a entrar a su casa como un criminal 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 Bueno aquí abajo les voy a dejar las redes sociales De él igual se los voy a dejar aquí Miren Ecstasy 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 Ya Ecstasy para ti Valeria García en todos lados La chama Nos vemos Beso Bye